Yo me doy cuenta por ahí Que ya no quieres continuar Solo recuerda que al final Mi señor, él te dará una corona especial Ya me doy cuenta por ahí Que ya no quieres continuar Solo recuerda que al final Mi señor, él te dará una corona especial Sigue, sigue luchando y no te desesperes Que Cristo te espera allá en el cielo Donde hay calle Dios Y un mar de cristal Sigue luchando mi hermano Porque Jesús los tiene Una corona Para cada uno de nosotros Que le seamos fiel Hasta el día de su venida Ya me doy cuenta por ahí Que ya no quieres continuar Solo recuerda que al final Mi señor, él te dará una corona especial Ya me doy cuenta por ahí Que ya no quieres continuar Solo recuerda que al final Mi señor, él te dará una corona especial Sigue, sigue luchando y no te desesperes Que Cristo te espera allá en el cielo Donde hay calle Dios Y un mar de cristal ¡Gracias! Y un mar de cristal